En la celebración de los 24 años de la Orquesta Sinfónica del Estado Aragua, celebrado el pasado jueves en el Salón de Actos Luis Vaz de Camoes, en Casa Portuguesa, se rindió un homenaje al maestro Simón Díaz, denominado Por Siempre Simón. En este tributo participaron diferentes programas del Sistema de Orquestas del Estado Aragua, como lo fue el Coro de Inserción Infantil, el Coro de Niños Cantores, el Programa Alma Llanera, los Niños Cantores, entre otros, de la mano del director de la Orquesta, Félix Briseño. Muchísimas gracias por acompañarnos en este aniversario número 24 de la OSA de la Orquesta Sinfónica de Aragua. Lo hicimos en homenaje al maestro Simón Díaz por la grandeza y la significación que tiene el maestro Simón Díaz para todos nosotros como venezolanos, pero aún más como músicos. El día de hoy fue especial porque además de la maravillosa música del maestro Simón Díaz, todos los arreglos que se hicieron para la Orquesta Sinfónica, los coros, el ensamble Alma Llanera y todos los músicos populares que invitamos fueron hechos por músicos de la propia Orquesta Sinfónica de Aragua. También participó el Morenito de Maracay, quien dedicó algunas palabras al célebre tío Simón. Siempre de mi inspiración ruego que sea así, que en ese largo camino que emprendió Simón, eterno, ese largo camino eterno, esté allí al lado de Dios, de los apóstoles, y que los ángeles y los arcángeles, me imagino yo, estarán peleándose la primera fila para seguir oyendo las tonadas de ese gran hombre, Simón Díaz, que Dios te me dio. El pasado jueves finalizó la Semana Internacional del Teatro Cita, evento que dio a conocer el potencial artístico que tienen los estudiantes y profesores de la Escuela de Arte Dramático del Estado de Aragua. La obra de calle, presentada por los jóvenes de Más o Menos Circo, denominada Zona Circo, mostró escenas donde jugaron con aros, simulando figuras e imágenes que suelen presentarse en un espectáculo de carpa. Ha presentado un fragmento que le llamamos Zona Circo, y bueno, es un espacio, una zona lúdica, una zona de juego, una zona de muestra escénica, y bueno, preparamos algo de 10 minutos, donde solo jugábamos con aros. En las tablas se personificaron varias obras, entre ellas Sopa de Piedra, divertida comedia presentada por el grupo de teatro Apagón, mostrando los clásicos de América Don Gato y Tío Conejo desde un punto de vista jocoso. Hola, nosotros somos la agrupación teatral Apagón, y hoy estuvimos acá en el Día Internacional del Teatro presentando un cuento muy pícaro que se llama La Sopa de Piedras. Quisimos mostrar, tomando en cuenta que en esta Semana Internacional del Teatro, y específicamente hoy estábamos haciendo una muestra de clásicos de la literatura, pues nosotros hicimos una muestra de un clásico de lo que es los cuentos de América, y tomamos este cuento que es de un personaje muy pícaro, que va a donde una señora, lo llevamos a dos personajes, es la señora Chinga, a tomar una sopa de piedras, porque están muy cansados, y lo pícaro es que al final ellos se comen toda la sopa excepto las piedras. El grupo de teatro creativo en conjunto con la Escuela de Arte Dramático, presentaron una escena Don Quijote de la Mancha, pero en su totalidad por mujeres, mostrando así el papel importante que hoy día tiene la mujer dentro de la sociedad venezolana. De esta manera le dieron la clausura a la Semana Internacional del Teatro. Muchísimas gracias a ese canal de televisión que nos ha estado apoyando toda la semana, que apoya todos los eventos culturales del Estado, que está en todas partes, que nos cubre como debe ser, como debe ser. Muchísimas gracias a... ¡Tele al Agua! ¡Gracias a Tele al Agua! ¡Gracias a Tele al Agua!